Estamos con la doctora Ingrid Esperanza Gómez Moreno, aquí en la Secretaría de Tránsito Municipal, donde amablemente ha aceptado la invitación de CNS Jumbo Canal 22, para que le cuente a la ciudadanía de Jumbo, al Valle de Colombia y al mundo, las medidas que se vienen tomando aquí en el municipio. Ya sabemos que se acerca la época decembrina y es importante que todos nuestros amigos yumbeños, especialmente los que tienen moto, los que tienen vehículos, pues acaten las normas, ya que se va formando una congestión tremenda que finalmente puede impactar en el peatón o en la persona que normalmente va a estar visitando el centro de Jumbo. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por venir a nuestra Secretaría para darnos la oportunidad de hablar sobre la movilidad y la seguridad en el municipio de Jumbo. Sabemos que en este momento hay algunas calles del municipio donde se vienen realizando unas adecuaciones, las van a paientar, pero eso ha impactado de que las vías principales se vean congestionadas. ¿Qué medidas están tomando ustedes al respecto? Bueno, llevamos ya dos semanas realizando una campaña pedagógica, esta semana también vamos a estar en esa tarea de explicarle a la comunidad, a las personas que tienen sus vehículos, que por lo menos en las vías principales no parquen sus vehículos, porque eso lo que hace es congestionar y dificultar la movilidad. Entonces estamos trabajando en eso de una manera primero pedagógica antes de entrar a sancionar, porque tránsito no tiene como superioridad a la sanción, sino educar y prevenir accidentalidad, mejorar la movilidad. Por eso nos hemos dado la tarea de salir a las calles, a realizar un trabajo pedagógico, no salimos ni con la grúa, ni con la comparendera, nuestros guardas, simplemente es una tarea educativa, que pues es un periodo, ¿no? Y ya pues si realmente no, las personas que no quieran acatar, estándonos pues toca entrar con la parte sancionatoria. En CNS Jumbo Canal 22, doctora, nosotros venimos desarrollando una campaña muy fuerte sobre la cultura ciudadana, porque a nosotros nos preocupa mucho que el común de la gente en Jumbo, por ejemplo en el parque, transitar en bicicletas como si fuera una autopista. Es muy común también ver jóvenes y adultos encima de los andenes sin contravía. En ese aspecto, ¿de pronto ustedes qué han pensado hacer al respecto? Ahí lo que hay que hacer es educar. Realmente venimos trabajando todo el año con la parte educativa en las instituciones, de educación oficial y también privadas. La Escuela de Tránsito ha creado también un grupo de miniagentes, donde todas las personas lo que hacen es concientizar a la comunidad de que movilidad la hacemos todos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer el control y por eso esperamos que el próximo año, con la llegada de más personal en el cuerpo operativo, podamos realizar un mejor acompañamiento en la parte del control. Pero evidentemente lo primordial es la educación. Es culturalizarnos, entender que si usted no porta sus elementos de seguridad, si usted no porta su casco, si usted conduce a una velocidad superior a la autorizada por la Secretaría de Tránsito, pues eso va a ocasionar un accidente. Si usted deja su vehículo mal parqueado, eso va a congestionar las vías. Entonces es un trabajo de todos, es un trabajo de todos. Y solamente cuando logremos entender que es un trabajo de todos, la movilidad y la seguridad vial va a mejorar. Sabemos que Jumbo se maneja en algunos aspectos como un pueblo, pero nosotros vemos, digamos a nivel de lo que es el tránsito municipal, por ejemplo en la cuarta, en la quinta y en algún sector más que todo de la galería, donde hay unos puntos muy críticos con referente a la movilidad. Bien sea porque a veces los señores de las bucetas paran donde no debe hacerlo y se demoran más del tiempo necesario, como vemos también que por ejemplo algunos dueños de locales, pues estacionan su vehículo y eso hace que la vía se cierre un poco más. Ustedes van a comenzar ahora en este sistema pedagógico y después de eso que viene, más o menos cuándo van a hacer ustedes la educación y luego vienen a tomar las medidas anzoniatorias. Venimos haciendo entonces el trabajo pedagógico en las vías principales, también se va a unir ese trabajo la Secretaría de Gobierno con el tema de espacio público, ya hoy me comunicaron, pero sabemos que es un periodo, sabemos que será una semana más, porque la comunidad de todas maneras pues requiere estar todo el tiempo en una constante educación. Sabemos que son normas que se den mucho tiempo, porque hay mucha gente que por las redes decía pero es que ¿por qué hacen la educación sobre una norma que hace mucho tiempo está en vigencia? Si se supone que todos debemos de conocer, que no debemos de hacer un mal parqueo en las vías principales, eso es cierto. Pero digamos que es algo que es una mala cultura en el municipio, entonces es una mala cultura. Entonces toca poco a poco empezar a decirle al ciudadano, por favor, no es la manera, no es el lugar, porque lo que están haciendo es congestionando más las vías principales. Entonces estamos en esa tarea, como para que no sea, de una manera tan drástica la medida, de la noche a la mañana, por decirlo así. Por eso es que quisimos hacer este trabajo de pedagogía. Pero sabemos que va a llegar el momento en que tenemos que entrar a sancionar porque pues hay gente que realmente no quieres colaborar ya. La verdad se denota eso a veces cuando salimos a las calles, como encontramos gente muy educada y que nos dice que qué bueno hacer este trabajo pedagógico y que sí, que van a colaborar porque entienden que la movilidad es de todos. Hay gente que por el contrario se desgusta y no quiere como entrar en razón de situaciones que son pues totalmente visibles a toda la comunidad. Hay algo preocupante, doctora. Algunos sectores, no digamos todos, son digamos resistentes a que se tomen medidas en la parte franceñatoria. ¿Cómo van a manejar ustedes eso? Muchas veces he sido testigo de cómo amenazan al guarda. O sea, no cumplen la norma, pero se disgustan cuando tienen que tomar medidas al respecto. Y simplemente quieren seguir en el caos vehicular. A ese respecto, ¿cómo van a manejar esa situación? En la parte de los operativos que se vienen realizando ya hace varios meses, dada la situación que usted comenta, hemos pedido apoyo de la policía y en ocasiones del Ejército. Ellos nos hacen el acompañamiento para ese tipo de situaciones, pues que realmente son bastante incómodas porque nosotros salemos haciendo este trabajo. Y hay gente que no entiende esa situación y lo que hace es que agrede al funcionario público o lo amenaza muchas veces hasta de muerte. Tenemos un caso reciente donde uno de los agentes de tránsito ya estaba de civil y una persona en el que en algún momento dentro de sus funciones inmovilizó, él estando de civil entró a amenazarlo y lo persiguió en una moto a nuestro funcionario. O sea, a esto es lo que muchas veces tenemos que soportar o las consecuencias que asumimos por haciendo su trabajo. Cuando realmente no tendría por qué ser así. La comunidad o las personas que en su momento no botan sus elementos o que no están cumpliendo jornadas de tránsito no tendría por qué agredir a un funcionario público. Pero pues esa es la realidad que vemos casi a diario que se hace el tema operativo. También hemos visto a nivel de la calle Cuarta, doctora, donde se ha formado una especie de terminal, donde los tiempos de las bucetas es demasiado. Y ya hoy, por ejemplo, los niños de la escuela de Antonio Santos han protestado por el humero, por el humo que emanan estos vehículos. En ese aspecto, ¿ya ustedes de pronto han hecho algún acercamiento con la empresa para ver qué van a hacer al respecto? Sí, claro. Nosotros lo hemos reunido con las empresas. Es más, ellos hace aproximadamente un mes, dos meses, tienen un funcionario de esa entidad donde es el encargado de regular máximo dos bucetas ahí. Y nosotros constantemente tenemos personal de nosotros. Es una situación que viene presentándose mucho tiempo y que hemos tratado de controlar. Consideramos que la medida para el próximo año debe ser otra. Además que se vienen unas construcciones en esta vía, unas adecuaciones y unas construcciones. Lo más seguro es que por la carrera Cuarta no va a poder transitar más vehículos de transporte público. Pero igual, para donde se traslade hay que hacer el control. Finalmente, doctora, un mensaje a los campeños de por qué es importante tener una cultura, una verdadera cultura en el manejo del tránsito. Bueno, invitamos a toda la comunidad yumbeña a que sea prudente en el momento de utilizar sus vías, tanto como peatón o cuando estemos manejando un vehículo. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a poder minimizar la accidentalidad en el municipio. Como Secretaría de Tránsito, estamos haciendo la tarea. Esperamos continuamente, estamos en un mejoramiento continuo. Estamos siempre al buen manejo, a escuchar a la comunidad y tratar de dar solución a las peticiones que esta nos realiza. Pero sabemos que es un tema de todos y a eso los invito a que entre todos construyamos una mejor movilidad para nuestro municipio, más segura.